El juzgado de lo social número 5 de Alicante ha dado la razón a los sanitarios que denunciaron falta de medidas de protección. La justicia ha condenado a la Consellería de Sanidad a indemnizar a los sanitarios por no facilitarles materiales para su protección. El juzgado ha estimado parcialmente la demanda que en su día presentó la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana. Ellos ya avisaban de que no disponían de material adecuado para protegerse contra el virus y usaban bolsas de basura y telas para esa protección individual en los centros de salud y en los hospitales, lo que ha propiciado durante toda esta pandemia un gran número de sanitarios infectados en la Comunidad Valenciana. Bueno, nos vimos desprotegidos completamente. Ya insisto, si un compañero se tiene que hacer una mascarilla con una servilleta de papel o si se tiene que fabricar una EPI con una bolsa de basura o tiene que, le han dado, le han tenido la suerte y le han dado una bolsa de basura, perdón, una EPI y le han dicho que la tiene que conservar durante dos semanas y la tiene que lavar y poner a secar al sol para ponérsela, cuando sabemos que todo esto es materia desechable, pues la sensación de desprotección, el miedo y el estrés al que se sometió a los compañeros fue totalmente inadmisible. El juzgado declara en la sentencia que la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana tiene la obligación en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales, habiendo infringido dicha obligación desde el conocimiento que se tenía de la existencia de la pandemia de la COVID-19 y especialmente desde la declaración del estado de alarma y añade que el incumplimiento de estas medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y para la salud de todos los trabajadores sanitarios. Reiterar nuestras disculpas y el perdón público que expresé porque en el momento determinado no tuvimos todos los recursos necesarios en una pandemia sobrevenida. Es lo que pasó en la Comunidad Valenciana y lo que pasó en toda España y en toda Europa. Nosotros no estamos de acuerdo con esta sentencia. Ya se sabe que anteriormente se propuso por el ámbito penal y el Tribunal Superior de Justicia desestimó esta misma denuncia. Ahora en estos momentos se ha estimado y nosotros respetamos la justicia siempre y seguimos los trámites que marca la justicia y por tanto vamos a recurrir y esperemos que se prime siempre el interés general y el interés. Nosotros estamos aquí para defender el interés general de los valencianos y las valencianas. El juez destaca que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el personal sanitario de los centros médicos de Alicante sólo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus y que las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave. Esta mañana le hemos preguntado al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, por esta carencia de material durante su visita a Alicante. Desde luego que hubo problemas determinados, lo conocimos en su momento. Yo creo que esta es una situación que no fue generalizada, pero que es evidente. Yo le he dicho que no tuvimos el suficiente material en su momento. Eso es una obviedad y lo hemos reconocido y hemos pedido perdón, pero también he dicho al mismo tiempo que efectivamente el impacto de la pandemia fue mucho mayor de lo que nadie podía prever en ninguna circunstancia. Y hubo una situación de estrés en el mercado que lo padecimos todas las comunidades autónomas y todos los países. Por tanto, la respuesta de la Generalitat fue rápida, pero fue insuficiente inicialmente y eso lo he reconocido en todo momento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.